segundo corintios 5 19 aclamación antes del evangelio mi compás es 6 8 es un compás compuesto donde la nota que tiene valor de un clic es una nota con pontillo mi contaje es un la li dos la li un la li dos la li un la li dos la li un la li dos donde está el la li entonces tengo contar un la li dos mi fa sol sol fa sol y así adelante ok entonces 6 8 es un compás compuesto es diferente vámonos al ritmo coma coma estos son los jugadores que puedo respirar un la li dos la li un la li dos aleluya 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 cuidado para no hacer un asiento en el ya muchas veces escucho aleluya aleluya es muy feo el acento es el lu como estamos en la tonalidad de do mayor porque no hay ningún sostenido ningún bemol y terminamos con el acorde se que es do mayor nuestro do esto empezamos con la nota mi escuche un la li dos la li dos la li un la li dos respira respira la nota en que terminamos la respuesta es la misma nota que empezamos el versículo de la entonces esto es mi esto es sol 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 mi sol la 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 do do ti la sol respira y vuelve al principio disfrute buen trabajo y y y y y y y y